Fue mucho mi pena andando lejos del barco, tanto correr pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Es oro la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirve nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos, sus manos son pancachos y más de cebado Y la flor de los milagros, el estudante o perú, la vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la estrella, que mi hueso querida la pone en mi suelo natal La luna es un perón que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta coplas del alma Le calla en el corazón eso que trepa por su voz Cantor para cantar si nada dice en tu verso Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro no sientas Cuando lo quiero escuchar entre mis pagos sin golpear La vida me ha empezado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la estrella Que mi hueso querida la pone en mi suelo natal Madre, soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret Había nacido en mi pago, qué hermosos sueños soñé Y vi a mis campesinos poner del niño a su piel Con la humildad de mi pueblo, prena de amor y té Me traigo leche de cabra y alburrito al palma azul También un pan de algarrobo para el niñito Jesús Vale, a soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret Nació en San Diego María que con sus sueños soñé Yo soy Chachuelo María, busco en el río mi pan Te traigo un baque de plata y una flor de espuma y sal Yo soy medero señora, traigo un payaso de miel Y un ramillete de trino que lo monté, se encontré Yo me llamo con silencio, soy achero niño Dios Dice una cuna y quebracho y un caballito de sol María, soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret Nació en San Diego María que con sus sueños soñé Yo me llamo con silencio, soy chachuelo María que con sus sueños soñé Yo me llamo con silencio, soy chachuelo María que con sus sueños soñé Yo me llamo con silencio, soy chachuelo María que con sus sueños soñé Yo me llamo con silencio, soy chachuelo María que con sus sueños soñé Yo me llamo con silencio, soy chachuelo María que con sus sueños soñé Yo me llamo con silencio, soy chachuelo María que con sus sueños soñé Yo me llamo con silencio, soy chachuelo María que con sus sueños soñé sencilla mano de amor, que ten la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre mantén, el ritmo bueno y un gusto bien, habrá en mi casa mientras estén. ¡Qué felicidad amigo mío! Quédate contigo y recordar, hacer que florezca pecho adentro, alice capullo de amistad, como a mi guitarra y dulcemente, cantaré con ella una canción, que quiero grabar en mi memoria, el reto recuerdo de tu amor. La, la, la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!